Cinco de la mañana tú me llamas Solo pa' ver quién está en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mí no me llames a las cinco de la mañana Porque de seguro ando de rumba con mi hermana Tú quieres llamarme solo cuando tienes ganas Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproches Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum- Dije en más de una vez, que no voy a caer Te pones celoso, si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso, si bailo con otro Yo no soy de ellos, y tú ya tampoco Ven que me celas, y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso, si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Baila a mí los tragos Siendo demasiado Yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Te pones celoso, si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso, si bailo con otro Yo no soy de ellos, y tú ya tampoco Ven que me celas, y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso, si bailo con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rum, pum, 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 pum Tú quieres rum, pum, 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 pum Yo sé lo que quieres Le hago rum, pum, 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 pum Yo le hago rum, pum, 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 pum Cinco de la mañana tú me llamas Solo pa' ver quién está en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mí no me llames a las cinco de la mañana Desconocidos Sí, sí Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Te tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y nos bailamos lentigo No sé cómo explicar lo que en ti estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú también ya y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien contigo, contigo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Y ver el amanecer contigo, contigo Apenas somos dos desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos desconocidos Con miedo a enamorarse Con ganas de besarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Ahí vamos a pasar un buen rato Y si quieres después nos enamoramos Ahí vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Camilo Mano en tu riso Julián tu riso Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren como te reconozco el cuerpo entero Baby tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad Tu mentalidad es mi debilidad Llama a tu amiga pa' que hagamos una timida Si tú eres solida Te pongo liquida Esta noche tú y yo si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Si nos vamos a joder Yo estoy puesto a dime si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Dime si me sigues nos vamos pa'l hotel Pero en la primera pa' ti no hay un top ten And I'm going with a couple of people I know well Now I can keep a secret you know that I won't sell Tu blanquito peli rojo, rojo Los que te tiran son flojos, flojos Hace rato tengo antojo De ti, de ti, de cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren como te reconozco el cuerpo entero Baby tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Ni my trainees están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco esa vela rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de dos tragos nos ponemos fácil And we'll grab a couple bottles and fill up a glass each And keep dancing to the rhythm, this piece of your heartbeat Tu blanquito peli rojo, rojo Los que te tiran son flojos, flojos Hace rato tengo antojo De ti, de ti, de cuidado de mí Si te cojo ¡Gracias!